¿Qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarlos, bienvenidos a La Meta del Planeta. Y bueno, en esta ocasión tenemos el agrado de contar con nosotros con la presencia de la maestra Cintia Mosler García del Instituto Mexicano del Petróleo. Y ella nos hablará acerca de cuáles son las acciones que el Instituto realiza a favor del medio ambiente. Háblenos un poco más acerca de la tecnología que utiliza el Instituto Mexicano del Petróleo. En el Instituto Mexicano del Petróleo hemos desarrollado varias tecnologías. Por ejemplo, para la detección de los suelos contaminados, contamos con varias tecnologías que usadas en su conjunto nos permiten determinar claramente dónde está la mancha de contaminante del suelo y cómo ha fluido a través del subsuelo o del agua subterránea. Entonces, con estas tecnologías, una la denominamos gasometría. Podemos decir dónde están los gases que están contenidos en los poros del suelo. Con otra tecnología que se llama perfilaje electromagnético, podemos definir dónde hay un cambio en la resistividad del suelo y cuando hay un cambio, ahí está la mancha contaminante. O sea, ahí definimos las fronteras de contaminación. Entonces, con estas tecnologías podemos definir claramente cuál es la pluma de contaminación del suelo que haya ocurrido ya sea por un derrame, por un accidente, por una fuga de cualquier contaminante. ¿Nos podría definir los sistemas acuáticos y terrestres y cuáles son los cuidados que tenemos que tener en el proceso industrial para cuidar de dichos ambientes? A ver, un ecosistema, recordemos que es un ecosistema. Un ecosistema está compuesto por muchos organismos y por varios compartimientos ambientales. El ecosistema, todos estos organismos son multidependientes, están en una misma casa. ¿En un equilibrio? En un equilibrio. Cuando hay actividades humanas, este equilibrio no se logra conservar muy bien. Entonces, si tenemos una casa, tenemos los diferentes compartimientos ambientales, la atmósfera, el agua, el suelo, el subsuelo, el agua subterránea y todos vivimos en estos compartimientos ambientales. Si la actividad humana tiene un derrame o hay una emisión de contaminante, entonces todos nos contaminamos. ¿La atmósfera? ¿En cadena? Si respiramos, pues el aire que respiramos contaminados, los humanos, las plantas, los organismos microbiológicos, todos nos contaminamos. Si nosotros nos alimentamos de estas plantas y de estos animales, pues nos contaminamos los humanos o los animales que coman de esas plantas o de esos microorganismos. Entonces, es importante que la contaminación no la veamos como algo aislado. La contaminación es del ambiente, de todo el ambiente. Es un sistema complejo de afectaciones. Si afectamos la atmósfera, vamos a afectar el suelo. Si afectamos el suelo, afectamos el agua. O sea, los contaminantes no se quedan en un solo lugar. A las plantas, por consiguiente a los animales. Así es. Y en retroceso al ser humano. Y por consiguiente a nosotros también. Y en ese sentido, bueno, parte de las actividades del Instituto Mexicano del Petróleo es reducir estas... Las emisiones contaminantes en el proceso industrial. Y prevenirlas. Primero que no se generen, minimizarlas. Que no lleguen al ambiente. No podemos llegar a una contaminación cero. Tenemos que tener actividades industriales. Pero hay concentraciones que son tolerables, digamos. Que no son tóxicas. Que no representan un riesgo para nosotros o para el mismo ecosistema. Entonces, lo que tratamos es mantenernos a estos niveles o por debajo de estos niveles. Y entonces, para eso diseñamos procesos, equipos, sistemas de monitoreo. Como el que explicaba hace un ratito. Para determinar dónde está el contaminante. Y poder tratar ese suelo o esa agua subterránea que se contaminó. Técnicamente, y bueno, en la práctica. ¿Con quién, con qué industria, con qué asociaciones, con qué sectores de la sociedad se apoya el Instituto Mexicano del Petróleo o apoya? Trabajamos en conjunto, bueno, trabajamos, somos el brazo tecnológico de Pemex. Claro, la industria número uno de nuestro país. Y trabajamos en el desarrollo de ciencia y tecnología, de investigación básica e investigación aplicada para ellos. O sea, trabajamos para que sea una industria socialmente aceptable. Para que cumpla su misión. Que es una labor titánica mantenerse con esa... Es una labor, es un reto. Más que titánico, es un reto. Para nosotros los técnicos es apasionante el ver cómo podemos solucionar los problemas que se podrían generar en el ambiente por las operaciones de Pemex. Por las actividades y las tareas que ellos desarrollan. También trabajamos mucho con las instituciones de educación superior. Hacemos alianzas con ellos. Y los grupos, tanto los grupos de investigación del IMP como los grupos de investigación de ellos, formamos grupos de trabajo para desarrollar sistemas o tecnologías que puedan permitirnos minimizar la contaminación. No generarla. En la medida de lo posible, claro. Platícanos un poco más acerca de usted, de su especialidad. Y bueno, en el día a día evidentemente usted trabaja a favor de proteger el medio ambiente. Así es. Pero sítenos algunas actividades a título personal para proteger el medio ambiente. Normalmente recibo solicitudes de nuestros clientes en Pemex, de los especialistas encargados en Pemex de cuidar el ambiente. Y me piden que les solucione algún problema que tienen. Por ejemplo, me dicen, ¿cómo puedo hacer para que manejar bien mis residuos? Y entonces les digo, bueno, vamos a hacer un diagnóstico de qué estás generando, cuáles corrientes de residuos tienes en tu planta, en tu instalación, o incluso hasta en tu región. Trabajamos a nivel regional también. Les damos asesoría a nivel regional. Pues bien, ha sido un placer conversar con usted. Muchas gracias por acompañarnos. No hay nada que agradecer. Un placer para mí también. La maestra Cintia Mosler García del Instituto Mexicano del Petróleo. Pues muy bien amigos, de esta manera llegamos al final de un programa más de La Meta del Planeta. Tuvimos el gusto el día de hoy de contar con la participación de la maestra Cintia Mosler, del Instituto Mexicano del Petróleo, quien nos habló acerca de cuáles son las acciones que realiza el Instituto a favor del medio ambiente. Los esperamos en un programa más en la siguiente emisión de La Meta del Planeta. Hasta luego. ¡Gracias!